Bueno, ya es del día, buenos días Buenos días, vamos a despertarles Sí, vamos a despertarles y contarles la noticia Y pues, a ver cómo se lo toman Bueno, pero no les digas que vamos a un spa, ¿eh? Que si no, luego se enfadan ¡Buenos días, sorpresa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, qué sueño! No, esto no se hace Esto no se hace, que tenemos mucho sueño ¡Oye, tante! Oye, yo voy a seguir durmiendo, ¿vale? Oye, ¿en serio? Esto no se hace, que nosotros queremos dormir Somos muy pequeños ¡Cógeme, mami! ¡Cógeme! Reunión familiar todos juntos ¡A mí que estoy cansada! ¡Cógeme! ¡Tan pronto! ¡Cógeme! ¡Yo quiero dormir! Quiero decir unas palabras A ver ¡Aaah! ¡Los padres! ¡Pero! ¡Aaah! A ver, reunión familiar A ver Pero espera, antes de los padres Yo como soy la hija mayor Por un segundo Pero soy la mayor Os quiero explicar una cosa Mira En primer lugar En primer lugar No nos podemos levantar tan pronto todos los días ¿Por qué? Porque somos Porque somos Sí Porque somos unos bebés que necesitamos dormir Segundo Segundo, 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 segundo Mamá, no me interrumpas Que aquí es una cosa muy importante Segundo ¿Para qué nos levantamos si no tenemos que hacer nada? Si somos unos bebés que luego nos tiramos todo el día jugando Entonces, ¿qué ganáis? Levantándonos así pronto A ver, una cosa Pero Teresa Si son las once de la mañana ¿Qué os voy a despertar yo pronto? Y segundo Pero vosotros Tenemos que despertarnos a la una, mami Pero es que tenemos sueños ¿Qué os voy a despertar, no? Ya Y vosotros ¿Qué os vais a despertar también a las once? Ya Pero es que a ver, por favor Que vosotros estáis jugando Todo el rato al Roblox S Y pues claro Os quedáis hasta las tres de la mañana Pero ya mamá Yo no juego al Roblox S Es que yo me chocaba con el pañal Yo me quedo hasta las nueve Y ya luego me voy a dormir Así que me chocaba Sí, bueno Que no hemos solucionado No hemos solucionado nada ¿Y cuál era la noticia? La Esa caca Bueno, pues básicamente Que vamos a Tu madre y yo Vamos a tener que ir A la residencia A visitar a vuestros abuelos ¿Vale? No, vais a ir a una cita O mamá Y pues bueno Seguro que no estoy en la mano Para los dos solos Y bueno Pero ¿Y con quién nos vamos a quedar? No nos podemos quedar todos solos No, claro Y hasta que nos quedamos juntos Seguro que es un poquito de mano Que vamos a estar Espera, dejad hablaros los padres Que quieran decir algo Pues que Sí Que te cuento A ver, escuchad Os voy a dejar Eh, os vamos a dejar Con una niñida de cinco estrellas Que os va a cuidar súper bien Oye, yo quiero ir con mamá ahora Pues que me has tirado las orejas Hay como de verde Que yo como Aunque yo sí me me loco Pero, ¿por qué? Oye, mamá Oye, mamá Oye, mamá Oye, mamá El otro día Mami Te lo llevo de menos Oye, yo creo que han tocado la puerta Han tocado la puerta Y no puede ser Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo que se queda aquí Por favor Que nos quiera ver yo ¡Ay! ¡Hay alguien en casa! ¡Hay alguien en casa! Caca Caca, señora Caca, señora Señora, caca Señora, caca Caca, caca A la piscina Te tiro a la piscina Caca, caca 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 Hola, niñera bruja Bueno Hola, niñera bruja Hola, niñera malvada ¡Qué fea! Oye, oye Habla todo el respeto Todo el mundo Pero, a ver, mamá Pero que Mamá, escúchame Por favor Silencio Silencio un momento Silencio Esta chica Esta chica ¿Qué hace aquí? Esta chica es una ladrona Así que fuera 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 De hecho, la piscina Está roja la piscina Úndete ¡Úndete! 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 Como no os calléis Os quito el wifi Pero la quiero hundir A la piscina Así ya no vuelve Así no vuelve a molestar A nadie más En serio La quiero hundir A la piscina ¡Fuera! ¡A la piscina! ¡Señora! ¡Vete! ¡Ay, que me quemo! ¡Vete! ¡Señora! ¡Estoy armado! ¡Senta! ¡Mira! ¡No! ¡No me puedo levantar! ¡Estoy gorda! ¡Os quedáis sin internet! ¡Geo! ¡Espera! ¡Que el bufete de casa! ¡Sólo quiero abrazarte! ¡Señora! ¡Abre a las dos! Y como no nos vayamos No se va a cerrar Bueno, niños Nosotros nos tenemos que ir ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Listo! ¡Yo no quiero! ¡No! ¡Vale! Ya no es que... A ver... Tenemos que visitar a los abuelitos ¡Es verdad! ¡No! ¿Os he escuchado? ¡Os he escuchado a mí? ¡No! ¡No! ¡Tú señora! ¡Señora con cara enfadada! ¡Porque eres muy enfadiza! ¡Es que mira! ¡Que podemos bailar un rato en la discoteca contigo! ¡Clau! ¡Raja! ¡No! ¡No! ¡Mala persona! ¡Eres mala persona! ¡Que me tenéis la oreja! ¡Ladrona! 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 ¡No te quedamos aquí ladrona! Tengo que hablar con Teresa seriamente como es la hermana mayor. Ven. ¡No! ¡Es hermana mayor! ¡Que sí lo es! ¡Hombre! Bueno. Pues... Eh... ¡Oye! ¡No! ¡En serio! ¡Por favor! ¡Fijado! Bueno, eh... Teresa... ¡No nos quiere! Tú como mayor... Tú como hermana mayor tienes que... Eh... Tienes que... Eh... Procurar que los niños no hagan locuras porque a saber esta... Esta... Niñera... Entonces pues... Tú eres la que manda a los hermanitos, ¿vale? No sé. Así que bueno. Tú estás al mando. Bueno, ahora sí. Vale. Pero como soy la mayor tengo la responsabilidad de pinchar... ¡Oye! ¡Oye! ¡Mamá! 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 ¡Silencio a todos! ¡Silencio a todos! ¡Chitón! ¿Qué? Sí, pero quería decir una cosa muy importante. Que como soy la mayor puedo meterle por las tripas este personaje, lo que parece muy... Muy así de prostitcurri, pero esto hace daño y esto es como un cuchillo de afilado. Así que se lo puedo meter... ¡Uff! ¡Que se muera! ¡Pues una otra cosa! ¡Estamos malitos! Ni se os ocurra hacerle ninguna broma de esas que hacéis a la niñera, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, soy Harry Potter, soy Harry Potter, soy Harry Potter, voy a volar. Teresa, te voy a dar un arma mejor. Te voy a dar un arma mejor. Vale, venga, la disparo, la disparo, la disparo. ¡Mimita! ¡No puedo! ¿Qué? 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 ¡Hermanos, hermanos! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Venid, venid, venid! ¡Hacemos en una orquesta! Bueno, adiós, papá, que solo vais a estar en nuestra bomba. ¿Qué quieres? ¡Hace chingos ocho corda! ¡Hace chingos ocho corda! ¡Hace el agua y la sal que compramos! ¡Que la podemos hacer y se la niñera se porta más y no se da en la cara! ¡Uy, qué es esto! A ver, vieja, ¿qué quieres? ¡Pamón! 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 ¡Me ahogo! ¡Chicos, oye! ¡Que me ahogo! ¡Pero esta, ten cuidado! Yo también le pongo a la piscina. ¡Pero que te ahogo! ¡Chicos! ¡Me ahogo! ¡Voy a morir! ¡Pero que te ahogo! ¡Niñera mala! Oye, doña niñera pija, le he llevado su comida. Ha sido un... ¿Qué comida si no tengo? No te vas de pizza. Ha sido todo un honor. ¿Y qué comes entonces? ¿De qué te alimentas? ¿Por qué dudo de que te alimentes de algo? Nosotros vamos a lavar nuestra papilla de bebés. ¡Oye, oye, chicos! ¡Oye, oye! ¡Hacemos con carbonato y sal! ¡Un vaso de agua y si se porta mal se lo tiramos a la cara y que se queme los ojos! ¡Qué bueno, Elsie! ¡Ayuda a hacerlo! A ver, un vaso. A ver, niños, calmaros primero. ¡Niñera gorda! Vale, callaros todos, que la niñera quiere decir un espeldebre. A ver qué dice la niñera esta. Que os quede así comida por tratarles mal. ¿Y qué? ¡No! ¡No! ¡Ay, niñera! ¡Cómo te quiero! ¡Eres muy buena! ¿Cómo? Los niños no pueden tocar la cocina. ¡Que me dais! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, chicos! ¡En serio! ¡Vale, vale! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Fuera! ¡Entonces! ¿Qué te quería decir? ¡Fuera! 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 ¡Tú, Clau! ¡No escuches! ¡No escuches! ¡Es privado! ¿Qué pasa niñita fea? ¿Qué pasa? ¿Cómo que niñita fea? Si soy la más guapa de mi clase, y del colegio, y del mundo entero. No, lo que tiene la cabeza no me gusta. ¿El qué? ¡Pues yo! ¿Quién va a ser? ¡Va! ¡En serio! Podéis iros ya de una vez. ¡En serio! ¡Ya me ha cansado! ¿Qué pasa niñita? A ver, que pues te quería comentar. ¡Callaros todos! ¡Callaros todos! ¡Callaros todos! ¡Shh! ¡Se los escucha desde aquí! ¡Ya ves! Escucha mucho. No tienen ni que hablar. Para conversar. A ver. Pues que mira. Y como soy la mayor, yo tengo todo el derecho a echarte de casa. Ya que a todos, a todos nos caes mal. Entonces te podemos echar en cualquier momento. ¡Quita mano fea! ¡Quita mano fea! ¿Sabes que puedes llamar a tu padre, verdad? Vale, llámale si diles que soy la más responsable por echarte. O sea, por enfrentarme a ti. A ti, ¿eh? A ti, ¿eh? Les digo que los niños se han portado muy mal. ¡Muy mal! Y yo les diré lo mismo, que tú te has portado muy mal. Tú te has portado muy mal con nosotros. ¡Que haces metiéndote con mi hermana! ¡Oye, tú! ¡Que haces mucha cara de la señora! ¡Vamos, Dalmaquita! ¡Mira! ¿Y qué te parece? Ahora soy más poderosa que tú, ¿eh? ¡Puedo hacer nada! ¡Dragón, muérdele! ¡Dragón, muérdele! ¡Dragón, muérdele! ¡Venga! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No puedo! ¡Me muero! ¡No tengo oxígeno! ¡No sé nadar, pero... ¡Hermana! ¡No, no! ¡No, no muerde! ¡Uf! 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 ¡Me estoy hundiendo! ¡Me estoy hundiendo! ¿Cómo te vas a hundir? ¡No sé nadar! ¡No sé nadar! ¡No! mis hermanos no me quieren no me tiras no me tiras niñera mis hermanos no me quieren tengo que decir una cosa voy a vestir a mi mascota es navideño si oye y va al colegio entonces ay que mono usted es la hermana de la hermana del hermano de la enfermera rodilla si con razón saliste asi de bruja a que si mira mira donde voy mira donde voy volando rin rin vengo volando voy mira a mi me llamaba harry potter oye señora señora niñera a mi me llamaban harry potter espera asi a mi me llamaban harry potter asi que yo me doy porque a mi me llamaban harry potter damela me parece una bruja pero a mi si me oye yo ire a dormir porque si yo tengo sueño no no voy a montarme en el columpio contigo mi osea es una bruja 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 me che vaya voy a hacer un gruja que sueño se me llama mi señora se maldigo con esta con